¡Aquí tiene la vuelta! ¡Con la sabatura y... ¡Con... ¡Con... ¡Oh! ¡Oh! Solo mirar tus montas Y nada más ¿Ves? Que he tratado inútilmente De alejarme y olvidar ¡Oh! Que hay arrugas en mi frente Siento más La soledad Tal vez Al sentirme adegendado Pensarás que vuelvo a verte Porque estoy desesperado No... Es que ya los años me enseñaron A temblar Mi corazón Mi corazón No he venido a suplicártelo Ni un poquito Ni un poquito, un poquitito de cariño Ni a que explique tu silencio Tus mentiras Tus mentiras Con tu olvido No es posible Vieja amiga Nuestro cuerpo Acerca Solo vine Para verte Para verte Para verte Y nada más No es posible No es posible No es posible No es posible Para verte Para verte Para verte Y nada más No es posible No es posible No es posible Para verte Y nada más Ahí Ahí Y 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